¿Saben lo único que encontré aquí? Este jefe de acá, que se llama Felbat. Realmente no sé de qué tipo es, pero vamos a entrar de una vez. Dice que es reino de la noche a la oscuridad. Parece ser un tipo oscuro. Entonces, estos creo que tengo que atacarlos con los tipos dragón. No estoy muy seguro. Si vengo acá y voy a atributos... ¿Él es oscuridad? Sí, los tipos dragón. Entonces, ¿qué tipo dragón tengo? ¡A la bestia! ¡Verdad! ¡Mírenlo ahí! Tengo que crearme un arma ya, porque esta ballesta que tengo ya no me sirve mucho. Y ahora, hacer que estos se maten entre ellos. Vale, oscuridad. A ver qué tanto daño me le hará. ¡87! Lo va a matar, gente, de un solo ataque. ¡Oh, snap! Eso no le hizo nada, lo falló todo. Venga, yo voy a meterme aquí atrás para que no me maten. ¡Oso atraviesa paredes como quiera! Ok. Ok, ataques de oscuridad molestos. Miren todo el daño que le hizo, ¿eh? El Jormundite está chetísimo. Miren lo grande que es. Es como un Gyarados. Vale, ¿qué tal si lo atacas de nuevo? Mírenlo ahí. Sí, buen daño, buen daño. Ouch, 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 ouch. Cuidado. Muy bien. A ver, ese ataque lo puede matar. Lo falló todo, miren. Es porque este lado es como muy cerrado. Vale. Me voy para acá. Lo puede matar, así que lo voy a guardar ya. Y vamos a tratar de atraparlo. ¡Guau, fallé la esfera! Sí, fallé la esfera. Va a ser con esto primero. Creo que lo atrapé, sí. Bien, primera victoria. Ok. Tenemos a este Felbat, que es tipo oscuridad. Y no tiene muy buenas pasivas, pero bueno. Ahí lo tenemos. Otro más capturado. Tenemos que ir ahora para acá. Entonces, voy a sacar a Beacon. Beacon, ven acá. Vámonos de acá. Beacon tiene que venir para esta isla. Que al parecer... ¿Es para acá o es para esta? Yo creo que es para esta que está al lado. Sí, es para esta. A ver, ¿qué puedo encontrar por aquí? Voy a ir por abajo primero. Daré una vuelta y si encuentro algo, hablo con ustedes, gente. Porque ya ven que en esta isla, aunque es bien grande, lo único que hay es esto. Luego, la isla está vacía completamente. Así que voy a dar una vuelta en esta isla y si encuentro algún jefe, pues lo vencemos y lo capturamos. Making my way through the hut. Driving fast. Aquí hay un level 14. A este lo puedo matar yo Encima de Luxumbra Bonk, por Dios Lo que le quité Vale, que tal si cargo contra ti Eso casi te mata, así que no, no te voy a tirar una de estas Las azulitas harán el trabajo Venga, por qué no 57, 70 Sí, ya esto es mío Un jefe de level De verdad, por qué tan bajo en esta área Como miren esto Ya yo tengo unos cuantos Dumut Este es un level 14, eso es lo único que yo he encontrado En esta isla por el momento Y estoy seguro que No parece que haya más nada, tal vez para acá La última parte que me falta Por explorar Seguro encuentro otro jefe, quién sabe Y que sea level alto Este, porque estos jefes dan pena A ver Para acá Oh Dios mío Voy pasando a través de los árboles Sí, miren, aquí hay un Nightwing, level 18 O sea, que los jefes que estaban aquí eran jefes level bajo Jefes de mierda Bueno, me llevo este huevo que está acá arriba Lo único útil que puedo ver Bueno, para acá hay otra cosa Creo que es un cofre A tope, por aquí Vamos Luxumbra Vuela Bueno, acá hay otro huevo Este me lo llevo, eh Me llevo esta Esta esfera Acá hay un cofre Me la llevo Y me llevo esta otra esfera Literal lo único que hay aquí Y vamos a por este jefe Que se encuentra por acá Luxumbra A tope Sí, para acá Bueno, está ahí en la playa Pero yo primero voy a explorar por completo esta parte Pero como pueden ver En las islas No hay absolutamente nada En muchas de ellas Solamente isla Sí que hay pals Pero ya yo los he visto todos Los que se encuentran aquí En otros lugares Así que Siento como que Está de más esto aquí Como no tienen por qué hacer las islas tan grandes Siento que A los devs se les fue de la mano esto O tal vez es porque van a agregar mucho contenido más adelante Pero Podrían haber hecho el juego con un mapa más pequeño Igual de disfrutable ¿Saben cómo? Esto de explorar por aquí Dar muchas vueltas Para al final no encontrar nada Se vuelve tedioso Mírenlo aquí arriba Debe ser este, ¿verdad? Sí, entonces Tú, como eres un volador Tengo que atacarte con el pengu, tal vez Es que no tengo al pengu, ¿verdad? Voy a atacarte con este Sí ¿Dónde está? Mírenlo aquí Vale No le pude dar Porque este se metió en el medio También Es que es demasiado grande Ahí está Miren todo el daño que le hice Oh, por Dios Eso lo va a matar Oh, Dios Lo dejo, Estunia Gente Va a morir No, no cargues contra él Vas a morir Déjame salvarte Para que no lo maten Él se lo hubiera matado Venga, venga Atrápate Sí, este es nuestro ya Tuvo mucha suerte Entonces vamos a sacar A Beacon Y con Beacon Podemos llegar A esta estatua de Lifmon Ahí una y arriba también No encontré Ninguna estatua En estas islas Seguramente porque no viví Ni porque como está de día Es difícil de verlas De día A menos que esté cerca Pero por acá hay unas cuantas Así que Me las voy a llevar Ya luego En otro momento Tal vez las encuentro Aunque dudo que vuelva por aquí Bien Entonces Eso sería todo Gente Ya exploré Lo que sería Todo de este lado acá Y literal Solamente estaban Estos dos jefes Y este de acá Ahora El único jefe Que nos falta Para liberar Toda esta parte Del mapa Es Anubis level 47 Y como vi Que puedo vencer A un level 45 Seguro que puedo vencer A Anubis Anubis Como todos saben Es de tipo tierra O tipo roca Lo que significa Que tengo que enfrentarlo Con un tipo planta Y no tengo tipo planta Es la parte jodida Entonces tendré que enfrentarlo A la vieja usanza Miren este lado Es como un desierto Este lado Exacto Entonces como es un desierto El calor me va a estar matando Lo que tengo que hacer Equiparme El tema es de resistencia al calor Vamos para acá Mi equipo está roto también Oh miren Tengo una de estas tortugas Les digo Necesito un tipo planta Porque es que No tengo Y es lo único Que me hace falta Vale lo dejé A poquita vida Casi se muere este Vale voy a tratar De atraparlo Porque este me sirve Para la granja De farmeo De metal Buah cuidado Por dios Dejate a atrapar ¿Por qué luchas tanto? Ahí está Se escapó Con eso es 100% Así que está bien Muy bien Ok Entonces Vamos a matar A todos estos Por la experiencia Buah Miren Esa habilidad Esa habilidad Es nueva Se va a escapar No creo Si No le hice daño Uy 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 Estos explotan Son jodidos Vale Entonces Hay otra Tortuguita Aquí Realmente no necesito Más tortugas Yo es por joder Voy ahora Abrir esto aquí Esto me lo llevo Y hay de estas Oh aquí hay esferas Que están buenas Mega esferas Nice Que son estas Tengo 50 ahora Vale El calor si me está afectando Ahora Entonces si me equipo esto Se supone Que el calor ya no me haga daño Mirenlo ahí Nice Podemos andar por aquí Cuanto queramos Cuando yo vine por aquí Antes no me paré Como para ver todo Simplemente Pasé rápido Porque el calor Me estaba matando Veo que allí hay cosillas En aquellas montañas Y miren la estatua De Anubis Me imagino que Anubis Se encuentra por ahí Así que Vamos a dar una vueltita Por aquí Y luego vamos Donde está Anubis Level 47 Será que podemos vencerle O sea Yo siento que puedo Porque tengo Paz que son fuertísimos Él es tipo roca Hay que ver los atributos Este Necesito una llave de plata No puedo abrirlo Mierda Este huevo Si que me lo va a llevar Y entonces Anubis Estás allá atrás Que estos tienen atrapado Aquí Para yo Salvarle Es uno de estos Que parece Si es como una avena Este no me importa Yo los dejo ahí Esclavizados A los pobres Vale Que tal si hago esto No puedo No puedo Ahora si Miren esto Pero a que A que le está tirando rayo Eso Mate a todos estos De un Ataque Literal Bien Anubis Miren la estatua de Anubis Ahí Miren Anubis Ahí donde está caminando Está caminando Frente a su estatua Como todo un dios No sabe lo que le va a caer ahora Anubis prepárate Bicon cae desde los cielos Vale Que hay un huevo Que lo voy a coger Y ya lo vamos a por este Entonces Hay que investigar Para saber A que pal No sacarle Y aquí Supervivencia Vamos a ir a atributos Porque ok Si este es De tipo Tierra Nosotros tenemos Que atacarle Con este Pero el es fuerte Contra los eléctricos Así que no podemos Atacarle con Bicon Entiendo Miren Anubis Aquí Es fuertísimo Este Anubis Bicon Primero voy a sacarle Al Anubis Que yo tengo Roca contra roca Anubis Hazte cargo Mirenlo Mirenlo Bunk Oh por dios Solamente le hice Siete de daño Gente Na 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 Oh por dios Casi me mata con eso Ver que este Anubis Parece que es fuerte Este Anubis Digno Vale Na Papa Na 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 Me hace ese truco Mi Anubis tiene esa habilidad Y yo pues Puedo Na 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 Papa Que pasa Anubis No puedes hacer nada Contra mi Oh snap Venga Peleale Bunk Buena Por dios el daño Que hace el cabrón Es fuertísimo Mira como lo llama Wow Oh por jesucristo Vamos a matar Cuida Oh Pero porque están estos Vale Venga El guir a dos Viene a por mi Por favor No me puedo mover Me quedé bugeado Buenísima Miren el daño Que le hizo Hay algo que quiere explotar No 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 Vamos Atácalo con todo tu esplendor Mírenlo ahí Esto viene a por mi Oh dios Eso le hizo mucho daño Este Anubis Es demasiado fuerte El cabrón Venga Atácalo Ahí está Miren al Anubis No Anubis No puedes pegarle O sea Puedo evitar Todos sus ataques Uy me va a tirar una bola Este Eso no me dio Ahí buena Miren el daño Que le hace Es negativo El daño Que le hago Con eso Entonces Que tal si te ataco Con este Venga ya que eres Tipo tierra Te ataco con fuego También eh Mírenlo Bunk Oh snap Eso casi Casi me da Yo creo que me dio Vale lo estamos quemando Buena Miren 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 No debería hacerle mucho daño El mío es tipo Es que no le hago daño Con el fuego Tampoco Aunque lo estoy quemando Poco a poco El fuego le hace buen daño Nah Eso no va a matar al mío Retiro A este cargo Siento que no lo estoy haciendo Nada Uy Uy Miren la vida Que me quitó el cabrón Me va a matar Verga Oh por dios Y están los pequeñitos Allá Atacándome Como locos Nah Tengo que poner a Anubis A que lo ataque Uy dios Me va a matar Pero porque los pequeñitos Me están atacando Son tontos Venga Anubis Atácalo Nah Ahí está Le pego a Anubis Me mató Dios mío Este Anubis Level 47 Eh Que les digo Puedo matarle El punto es que Estos pequeñitos Me estaban azarando La vida desde lejos Nah Vamos a base Hay que dormir Para recuperar A los que tengo Debilitados Y vamos a tratar De enfrentarlo De nuevo Aunque esta vez Quiero crearme Una arma Una arma digna Como un rifle O algo así Porque es que Lo que yo tengo Ahora mismo Esta ballesta No me sirve Para hacer una mierda Vale Vamos a ver Vamos a ver Rifle de asalto De un tiro Esto suena Como que me Pero es que ven Piden metal refinado Y yo no tengo Metal refinado También está La escopeta doble Que no la puedo Hacer todavía Granada incendiaria Bla 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 Tengo esto Que esto lo necesito Obviamente Hornillo eléctrico Esto puede ser bueno Pero es que Me piden cosas Es absurda Las cosas que me piden Esto me pide Placa de circuito Que la puedo hacer Pero ¿Dónde está La placa de circuito? Está por aquí Mira en la cara Voy a desbloquear Ya que Entonces también Necesito Voy a hacerme El hornillo Porque es bueno Para cocinar Pero lo que quiero Es crearme Esto El rifle de asalto Pero se hace A level 45 Y ahora mismo Somos Level 41 No tenía ni siquiera Nada que me diera Defensa Porque me habían Destruido Toda la armadura Entonces Vamos a reparar Todo Y a tratar De enfrentarlo De nuevo Voy a Incubar Todos estos huevos Y nos largamos De una vez Aunque tengo que descansar ¿Verdad? Para que se recuperen Los que tengo debilitados Anubis He vuelto Por la revancha ¿Dónde estás? Muéstrate Mírenlo aquí En el medio Al cabrón Tiro a mi Anubis Allá Que mi Anubis Se haga cargo Primero de este Miren, miren Bonk Eso no le hizo daño Ni siquiera A ese de ahí Ok Eso lo mató Sí Eso lo mató Ahora este Tengo que tratar De esquivarle No, 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 no No, no, no Anubisito Hazte cargo De este Es que ese Anubis Es muy fuerte Mi Anubis No puede atacarlo Casi Me va a tirar La bomba Esa Uh Ok Eso le hizo buen daño Ok Mi Anubis Le hace buen daño Eso es lo bueno Puedo verlo Vale Que tal si invoco A la bestia Bestia No dejes que me pegue Viene para acá Ahí está Con el rayo Mírenlo ahí Uy Es que no se para El cabrón Venga Un tiro en la cabeza Toma Eso que daño le hará Sí, le hizo buen daño Yo no le hago nada de daño Con ese ataque Miren Eso le hizo buen daño Puedo verlo Ah Pero que me lo está matando No, no, no No Me lo está matando Venga Anubis pequeño Encárgate tu padre Saco a Anubis de nuevo Ese es el truco Miren, miren, miren Bonk 66 solamente le hizo Dios mío Es que este Anubis Es demasiado fe Puedo tratar de capturarlo Con esta No, no, no Saco este de nuevo A ver 0.03% No Lo saco de nuevo Solo le hago 2 de daño Con esto Mi Anubis Ni siquiera ha logrado Atacarle como tal Tómalo Tómalo Anubis Miren como caminan ambos Ni siquiera se quieren dar Ahí Salto definitivo Bonk 80 de daño Me quito Uy, no me quita tiempo Casi me mata Toma No No, 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 no Pero es que no le puedo dar Ni siquiera Gente O sea, mi Anubis Solamente camina Como pendejo Miren el poco daño Que le hizo con esa habilidad Que es su habilidad más fuerte Mirenlo donde se queda ya Troleando Nah Tengo que sacar al Anubis este Y pelear con este mejor Este es más digno Mírenlo, mírenlo Bonk A eso me refiero Sí, a eso me refiero Buen daño O sea, el fuego le hace buen daño A este Sí, 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 sí Me gusta Buena, buena, buena No, no, no Uy Virga Creía que iba a atacar Al Reptiro Y vino a por mí el cabrón Uy, no, 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 no Anubis Era una prank Vale Ahí está Reptiro, ¿por qué te quedas allá Pendejamente? Comienzo a atacar Mirenlo, el Reptiro Se queda mirándome Uy, 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 uy Buen daño Buen daño Tienes que quemarlo Tienes que quemarlo Reptiro Si no, no vas a poder matarle O no, cancelé su habilidad Soy subnormal Ahí está Fuego Buena, 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 buena Ahora mismo no le estamos haciendo Absolutamente nada O sea, imagínese matar a un jefe Eso le quitó un montón de vida Ok Quémalo a sí mismo Ok Sacamos A Jormundai de nuevo Porque es buenísimo Recibe un montón de daño Puede atacar bien Miren, 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 miren Oh, por Dios Me le hizo mil y pico de daño No Hay que quitarlo, eh ¿A quién sacamos ahora? Luxumbra No sé si Luxumbra será digno contra este Miren a Luxumbra Lo congeló Oh, Luxumbra, papá Oh, pero que Luxumbra Me está carriando Nah La sacamos de nuevo Luxumbra Yo no pensaba que era tan buena Ah, verga No sé cómo lo esquive Bien, bien Luxumbra Eres bueno Pégale, pégale Yo no le hago nada con la ballesta, gente Mírenlos Oh, Dios mío Le quito la mitad de la vida O no la mitad Más de la mitad Nah ¿Me la mató? Sí, me mató a Luxumbra Vale, ¿qué tal si saco a este? Y hago que le pegue por lo menos un ataque eléctrico y ya Es que me lo puede matar con eso Ahí está, le pego Anubis Anubis, Anubis, Anubis Vale, eso le dará Bueno, ahora saco a Anubis Anubis pequeño Hazte cargo Miren a Anubis pequeño Ahí va Buena Buenísima A eso me refiero Nah, no le estoy haciendo nada con la ballesta, eh Dos de daño cada ataque Miren a mi Anubis Oh, snap Este cabrón se mueve demasiado Está Buena Anubis, buena Que viene a por mí Miren a Anubis pequeño Se lo está rifando Uy, casi le da, eh Ahora mismo Vamos muy bien Solo tengo que esperar A que se recupere Bueno, Reptiro se recuperó Bien, bien Odioso el combo Buenísima Anubis pequeño Tu padre se sentirá orgulloso Pégale, pégale, pégale otro más Para llamar a Reptiro Buena Ahora tengo que llamar a Reptiro, eh Reptiro Es tu oportunidad de brillar Cuidado Mírenlo, ahí va Si, esa habilidad le da durísimo Y lo quema a veces Al quemarlo Mírenlo, mírenlo Buena, buena Quémalo Uh Dios mío Es la vida que le quitó el cabrón Pero miren la quemadura El daño que le hace Uy, no viene a por mí Este Ahí Qué malo Así mismo Gente, tengo que atraparlo A este Es un cero punto y pico por ciento Y sube a cuatro por lo menos Veinte y pico No me digas que lo atrapé Lo atrapé What the fuck Ok ¿Qué dice esto? Imperatierra Explode Yo creo que este Anubis Es más fuerte que el que yo tengo, eh Lo atrapé Y ni siquiera sé cómo Eso fue una chepa Que solo pasa Un en mil milenios Bien, tenemos un mejor Anubis Tal vez Hay que Hay que confirmar Esto de acá Era lo que Anubis estaba guardando No lo puedo abrir Porque necesito una llave de plata Genial Entonces Ahora Saquemos A Beacon Y Beacon Tiene que llevarme A donde está Esa torre O vamos a la otra torre A la que está para acá atrás ¿Verdad? Sí, a esta de para acá Vamos Ya que O sea, no sé cómo Conseguí atrapar a ese Anubis Ese Anubis es Es fuertísimo Y si ese Anubis Que es un Un bosque de campo Es así de fuerte Imagínense El jefe de la torre Debe de ser Imposible matarle Y te dan hasta un tiempo Para matarlo No es como Que tengas todo el tiempo del mundo Tienes que matarlo En un tiempo específico Entonces Voy a subir aquí Que creo que vi un huevo Y nos largamos Miren, allá hay otro Pero yo voy a pasar De estos huevos La verdad Que muchas veces No me dan nada que sirva Entonces Hay que ir Es para allá Que tengo que ir No, no, no Es para acá La torre debe estar Por aquí En algún lugar Vamos a avanzar Creo que está allá En la cima de esa montaña Y nos vamos a base Para planear El siguiente movimiento Que realmente Lo que haremos Es ir a por otros jefes Pero quiero ver Pero quiero ver ese Anubis Que atrapamos Que de 4% Subió Y lo atrapamos De una vez Me costó más Atrapar Al Jormuntide Que llevo encima Que a ese Anubis En el Jormuntide Yo gasté un montón De esferas Vamos a checar aquí A este nuevo Anubis Aquí está Este Anubis Tiene Imperatierra Explotación Y grosero Explotación No es bueno Porque nos quita 30% de ataque Y nos da velocidad de trabajo Este es bueno Para trabajar Eso sí Y grosero Nos quita velocidad de trabajo Pero nos da ataque O sea Es que estas dos cosas No pueden estar juntas Aunque Obviamente Este sirve más Para trabajar Este Anubis Lo voy a poner Por uno de estos Sí, 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 sí ¿Por cuál será? Este tiene velo de noche Y este no tiene ninguno Así que por este Bien Entonces A ver Tengo más de estos A ver A ver A ver Tengo alguno Por aquí Mírenlo aquí Tengo Sí, 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 sí Tengo este Que este es bueno Parece Adición al trabajo Tiene inestabilidad mental Baja la cordura Un 10% más Y esto La cordura baja Un 15% menos Entonces tendría Un 5% menos De 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 que le baje la cordura Ok Valentía Nada Yo lo dejaré así No me volveré muy loco Creo que así como está Está bien Tenemos dos Anubis Aquí trabajando Y ahora mismo Y solamente uno de estos Puse otra petalia Porque necesito a alguien Que esté sembrando Ya que cree más De estos sembradillos Por aquí Miren Cree varios para allá atrás Porque la comida Se está volviendo un problema Entonces necesito un montón De comida Ahora Ya tenemos Y miren la nube ahí ¿Dónde anda? A tope Bien Lo que tengo que hacerme ahora Tenemos la armadura Tenemos todo Tengo un equipo decente Ahora Saben No es como el mejor equipo Porque quiero cambiar algunos Pero este equipo Me puede cargar un poco Ahora ¿Qué haremos? Vamos a ir Ya que vencimos a todos Los que hay por acá Vamos a ir A por este de acá Que sería La K3 K3 level 23 Vamos a pasar por esta Isla de acá Primero por esta Luego por esta Y luego iremos Y luego iremos a por esta Es curioso Al vencer A este Jormuntai De aquí Este de acá También apareció Como derrotado No entiendo Por qué Bueno Porque es el mismo Quien sabe Pero ahora Tenemos que vencer Todos los bosses De acá Luego los de acá Y luego iré A por el siguiente De la torre Que este es La entrada de la torre De la liga De la defensa De los Pals Así que vamos a por Esta K3 Que está aquí Esta K3 Creo que es De fuego Así que podemos Echarle a pelear A nuestro queridísimo Este El Jormuntai Que es gigantesco Vale Vamos a sacar También a esta Luxumbra Luxumbra ¿Dónde está la K3? La K3 Se encuentra Para acá ¿Será que está Como afuera? Ah Tengo que subir aquí Y meterme dentro Ah Entiendo Vale Es una pequeña Masmorra esta Entremos Y ahora Aquí Hay que sacar A la bestia El Jormuntai Que es poderoso Este Mírenlo Miren Miren Eso la puede matar Cuidado Miren el daño Que le está haciendo Muy bueno Vale Enfréntate a él Y vas a morir El daño Que le estoy haciendo Es crítico Todo Eso casi la mata Cuidado Que te atreves A matarla Vale De 3 Subí a 10 Bueno Sube 10% Nah No te atreves A matar Tengo que cambiar De esfera Porque las voy a gastar Todas Si no Si Ahí está 30 y pico Con esta De nuevo Por suerte Tengo 50 De estas esferas Que son Un montón Porque he conseguido Muchas En el desierto Puedes conseguir De estas Que es lo bueno Vale Pero porque tú Eres tan difícil De atrapar Bien Sube de nuevo Vale Te voy a pegar Un flechazo Cada vez que salgas Venga Sube Otro poco Mía ya Buenísima La conseguimos Hay que largarnos Esta tiene Impermeable Y clan dragontino No sirve para mucho Vencida Ahora mismo Estamos pasando A tope Por los jefes Vale Luxumbra Ven acá Hay que ir a por otro Ya que vencimos a esta Ahora tenemos que ir A por este de acá El green tail Vale green tail Tú Puedo llegar a donde él Si tomo La torre ¿Dónde está la torre gente? Yo la verdad Me pongo a correr Como loco Y siento que me pierdo Fácil La torre está para acá ¿Verdad? Mírenla ya Donde está Si, 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 si Entonces Vamos a vencer Al siguiente Ya sé que ahora Vamos súper rápido Hay una estatua De Liz Monk Ahí Si Debe irla a buscar ¿Saben por qué? Porque Una vez la ves Es difícil Encontrar a estas Así como Como ahora Que la vi que está ahí En el fondo Porque si no Aprovechas cuando las encuentras La primera vez Puedes perderla Para siempre Esta de acá La voy a coger Y nos largamos Bien Bien Vamos Hacia el siguiente Jefe Que es este de acá Vámonos de aquí Ok Saquemos a Luzumbra De nuevo Y a ver Donde se encuentra este Este está detrás De nosotros Para acá Ah Veo que allá arriba Hay como una iglesia ¿Será que está para la iglesia? No Es como para acá Que está A ver si lo encontramos En este Pequeño valle Es aquí Que está así Mírenlo aquí Un Greentail gigante ¿Será que puedo matarle Con esto? Es que le hago mucho daño Miren, miren Y lo congelo Le tiro esto A ver si lo puedo atrapar De una vez Dime que sí Dime que sí Oh por Dios Lo atrapamos Súper fácil Buenísimo Este tiene peculiar Nada No importa Sigamos la cacería De jefes Que es a tope Con los jefes Que vamos Hay que ir a por Mozanda Logs Que se encuentra Para acá Creo Para allá ¿Verdad? Sí, exacto Me recuerdo Este Mozanda Sí, yo recuerdo a este Una vez Yo me enfrenté con este Isla Desolada del Este Me enfrenté a este una vez Y me dio problema Porque no era del nivel digno Aunque creo que podía haberlo matado En aquel entonces Por eso hace mucho ya Solamente lo enfrenté Para ver que tan difícil Iba a ser Y me dio mucho problema Matarle Cuando tenía A Davist Me recuerdo que Saqué a Davist Para que le peleara Aquí hay un cofre Que voy a coger Esperen Y vamos para acá Mírenlo aquí donde está Este es eléctrico ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que con este que está acá Con Anubis Tendría que tener Más que suficiente Miren el daño ¡Bong! ¡Oh, por Dios! El daño de Anubis Lo bueno Miren el daño Que Anubis le hace Nada, pero es que es absurdo El daño que Anubis le hace Gente, me lo puede matar No, no, no Tengo que sacarlo Que Anubis puede matarlo Saquemos a esta Para que le dé Unos golpecitos Y ya No lo mates Vale Lo atrapo Esto lo puede matar Ok, este parece Que es bien fuerte Que Eso tenía una probabilidad Bien baja Igual lo atrapamos De una vez Ok, este tiene ferocidad Me dieron un logro Adiestrador del Pal experto A ver Tenemos que irnos De una bestia aquí Y voy a sacar A Beacon Entonces A ver Siguiente jefe El Wumpo Botan De acá Este Wumpo Es el último De estas islas De acá Si, si, si Vamos super rápido Entonces tú Debes estar como hacia allá Para acá Wumpo Botan Estás por acá Verdad En la playa Debe estar allá abajo Creo que una vez Lo vi a este Si, si, si A este yo lo vi una vez Y este Wumpo Botan Debe ser tipo hielo ¿No? O debe ser de otro tipo Ya que tiene el Botan Al final ¿Tú qué eres? Ah, este es tipo planta Uh Este puede ser buenísimo ¿Eh? Porque yo no tengo Tipo planta Y como este es como Un tanque Puede ser que sea bueno Para tenerlo como En el equipo Miren el daño Que le hicimos ¿Eh? Venga, atácalo con fuego Completamente Si es crítico puro Que le estoy haciendo Miren como lo quemamos Una pena Que yo tenga Al Reptiro ¿Eh? Reptiro demasiado poderoso Bien Wumpo Botan Miren como se va volando El pobre Ahí va, ahí va Lo quema Si, le hacemos buen daño Ahí está La probabilidad 0% Con esto 0.03 Es imposible Atraparlos a estos Son demasiado poderosos Cuidado que este puede matármelo ¿Eh? Guau, eso me dio durísimo Verga Oh snap Oh snap Lo puede matar, ¿eh? Casi me mata Qué malo Qué malo Qué malo Me puede matar el cabrón Buah Lo mató ¿Qué dices? Quiero atraparte Dios mío Eso me puede matar No, no, no Wumpo Déjate atrapar No puedo sacar a nadie Me lo puede matar Supongo que a A Luxumbra Luxumbra Hazte cargo Hazte cargo Luxumbra Uy 6% solamente Gente Ahí está Congelado Congelado Las probabilidades de atraparlos suben Es que es difícil Tendrá que ser con la Con la esfera esta Más cheta Ahí está 19% Dime que sí Ok Toma Venga Lo atrapo No, gente Está complicado Lo atrapo Casi lo mata Vale, tengo que guardarla Venga, por favor No me hagas gastar demasiadas Oh, por Dios Los tornados No, no vienen Perfecto Se los cancele Este Wumpo Botan ¿De qué está hecho? Este tiene que estar en el equipo Sí o sí Es demasiado difícil De atrapar Sube, por favor Venga Recargo Sube Como quiera Sube, 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 sube Oh, snap Gente Vamos a gastar Todas las esferas rojas Aquí Bien Sube, sube, sube más Es nuestro Buenísima Nice Este Wumpo ¿De qué vendría? Vanidad y valentía No tengo un tipo planta En mi equipo Me está tentando A tener a este Vale Vamos a poner Aluxumbra acá Pero lo curioso Fue que me matara Reptiro tan fácil Coño Bien Vencimos a todos Los de esta isla también Así que Ahora mismo Solo nos falta Vencer a este Violet Luego a este Alverdash Y luego Alcibelix Y luego de ahí Solamente enfrentarnos A este de acá Que es el jefe definitivo De esta isla Tres voces más Ah, no Me falta este también En el Warsec Nada, tengo que volver a base Recuperar a mi reptiro Y luego vengo a por estos Así que ahora tengo que volver Aquí Está un poco lejos Esto, eh Creo que por aquí llegamos Y por aquí llegamos Así que vamos a ver Y ahora vamos a ver